¿Voy más allá? ¿Cómo que? ¿Qué te gustaría? Lo que me proponga, seguro. ¿Lo que te proponga? Probablemente. ¿Ya sabes lo que te quiero proponer? No. Pues este fin no te lo digo. ¿Hay algo? Creo que se ha perdido. Ay, zorra, ¿cómo vas a meter el dedo en la herida? ¡Qué perra, qué perra! La otra vez, cuando estabas en Bilbo, ¿y te ibas a venir a Madrid y me dijiste que me ibas a decir algo cuando vinieras? Y a mí nadie me dijo nada. Siempre tienes que decir dos cosas, ¿no? O la otra ya no. Es que me pones nerviosa y de arreglo, hijo. Y como te quejaste yo ahora mismo. Tú, tú estás aquí. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No me burles, ¿eh? Yo soy. Soy Lu haciendo el correcaminos. No estoy ya, no te rías de mí. Solo te faltaba, solo te faltaba esto. Espera, espera, espera. Espera, ¿eh? Algarria, brujo, ¿así cómo te va a decir las cosas? Y me estoy perdiendo, Lu. Mira, mira. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Me querías que... ¿Qué coño dices? ¿Pero qué dices? Está encargado de un día. Ya está, chica, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo que acabo de pasar. ¿Me estás queriendo decir que te ha puesto, como te lo he dicho? Mierda, no llega el cable. Quiero decir que Aida ha cogido... Y me ha dicho. Literalmente me ha dicho. Bueno, me tenías que decir dos cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Es verdad? Sí. Te están acumulando. Yo que tú dejaría de atrasar las cosas. Pues esto sí, bueno, te lo digo. No sé, fin de semana. Las dos. Las dos. Hecho. Vale. Te como. Es que te como. Puedes unas caritas. Es que me pones nerviosa. Y aparte de nerviosa. Y sin el nervioso también. Espera. Es que hasta ya no puedo. No puedo. Uf, me han cogido las gafas. Llevo todo el día con las gafas. Me voy a aguantar. Pues yo sin gafas. Te las he perdido, las mías. No me digas. Las perdiste cuando estaba yo en Bilbao. Uf, ahora no veo la pantalla. Y supongo que no tengo nada. ¿Dónde me las voy a poner? Pues es que aquí leo mal las letras ahora. Es como que no se me acostumbra. ¿De 1 al 10? Ay, ahora. Eigo. Ahí vi. ¿De 1 al 10? ¿Cuánto me quieres? 10. ¿De 1 al 10? ¿Cuántas ganas tienes de que vaya el viernes o el jueves? 20. ¿Y de 1 al 10 cuántas ganas tienes de decirme que sí? ¿Viene? Es broma. ¿Que sí quieres venir conmigo? Que sí, que es lo que viene conmigo, Aida. Contigo sí, a todo ya. Te lo puse por tuito, ¿no? No sé si te acuerdo. ¿Estáis con la reina de las indirectas, chicos? ¿Qué es broma? ¿Qué es broma? ¿Qué es broma? ¿Qué es broma? ¿Qué es una broma? Que se me pone a tope el directo. ¿Qué? Nada. Estoy mirando mi agenda. ¡Hala, Leslie! Gracias. Hostia. Para ponerle fecha. Para ponernos una fecha. Te estás pasando. O sea, deja de vacilarme ya. O sea, la coña vale, pero te estás pasando. No, por ahí no. ¿Quieres decirte que sea una broma, Aida de Brujo? Deja de vacilarme, que ya me conozco esto y después pasa lo que pasa. Yo también hago magia, aunque no soy Harry Potter, ¿eh? Tengo el café, pero si me acabo de tomar uno hace una hora. Ya, 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 ya me lo explico, entonces. Dicen que estoy fuerte. Ya tocaba, ¿eh? ¿Qué? Bueno, ya está. Deja de vacilarme, que me conozco el jueguito este. Y lo... Perro ladrador. ¿Os habéis ese dicho? Bueno, pues... Ya sabéis cómo he terminado. Me está llamando cobarde a mí. Ojito, ¿eh? Ojito. De quien juega con fuego... Pedrito. Está Pedrito. Y tú poniéndome esa música. Dile que es... Acaba de llegar a la casa. Dile que es el principio del vídeo de prácticas que tengo al cine. Sí. De gine. A ver qué vídeo hace esto en gine. Con esa intro. Ya os dije, chicos, que yo no soy tan cobarde como parecía. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Deja de engañar a la gente igual que me engañas a mí. Que no soy tan cobarde como parecía, señorita. ¿Qué día soy? No, eres... Eres mentirosa. No, eres mentirosa. No, eres mentirosa. No, eres mentirosa, no, cobarde. ¿Es mentirosa? Sí. ¿Sí? Entonces, que voy al juego, si es verdad o es mentira. Esperemos que eso sea verdad. No, tranquila. No, no, te voy a decir algo a saber. Ah, no, que soy una mentirosa. ¿Qué es eso? Porque lo más probable es que vengas y no me digas nada. Lo más probable es que vaya y no te vea. No me digas nada. Sería bastante feo. ¿Qué? Ah, era una broma también, como las tuyas. Ay, Pisa, que has robado. Chicos. Y la cenó más. Aroa, la reina de España. Hola. Es la... ¿Cómo se dice? La hermana de la reina. O la hermana de la princesa. Aroa, todo el mundo te está... ¿Qué? Aroa. Capi, Aroa. Hola, cuñada, ¿qué tal? Espera, espera, mirad. Futura cuñada. Espera, 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 espera. Estoy partidando en el directo de hoy, vale, que la gente se está poniendo muy nerviosa. ¡Ah! Está ahí, mi padre la aporta así. Dile a Pedrito que le he dedicado un TikTok. ¿Ah, sí? Sí, os veo uno de... Vosotros aparecéis en vuestro de mí, pero yo aparecéis con tantos de Pedrito y Anita. ¡Papá, papá, 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 papá. No te muevas. Que no te muevas, que no sé dónde se cambia la cámara. Venga, máquina. Ahí. Pedrito. No se puede agrandar. Papá, saluda, hombre, que te están viendo. Hola. 3.000 personas. No, más, porque en el directo de Lucía hay más. ¡Jao! La voy a estudiar. Sí. Guapa, guapa y guapa. ¿Quién? Que te avise. Que te avise. Que te avise cuando te enfoque, dices. Anda. A mí no me disculpas de nada. ¿De qué hablas? ¡Pedrito, forever! ¡Pedrito, pedrito, forever! ¡Pedrito, forever! ¿Verdad? ¿Qué pasa, qué pasa? Ven. Saluda, papá. Pero que solo es saludar.